¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Boss Island. Estamos aquí en el super altar que dice que por cierto he descubierto una cosa super chula de este altar. Mira de esto por ejemplo, esto. ¡Mira! Podemos poner cosas ahí y se quedan volando, mola un montón. Lo que no sé luego si se pueden quitar, ¿vale? No tengo ni idea, vamos a probar a ver. ¿Se puede entrar aquí? Pues no se puede. Pues me lo cargo, no pasa nada, ponemos otro. Bueno chicos, sí, acabo de resolver un problemilla que teníamos que este chico tenía tetillas, pero ya no las tiene. Así que no te preocupes, ya estás correcto. Elixen, fue Elixen, ¿verdad? Sí, sí, se las he quitado hace un momento. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya lo sabéis. Vamos a terminar todo lo que es el jardín y ya estará todo listo para el bodorrio. A ver, en este lado quiero poner florecillas, pero no sé si quiero poner las de este tipo, con estos... no sé cómo quedará así. Puedes poner, a ver, por ejemplo, vamos a hacerlo desde aquí. Bueno, hoy vamos a poner al señor cura o a la señora cura o como queráis llamarla. Y a más gente por aquí, ¿vale? Porque dentro de poco será mi boda. Será mi boda, sí. A ver, ¿qué podemos plantar aquí? ¿Esto se puede plantar? No, pero creo que prefiero flores. Vamos a buscar flores del botania, que mola más. Sí, chicos, dentro de poco va a ser mi boda. Ahora, no sé cuándo, cuando pueda organizarlo. Porque me gustaría cambiarme el traje y esas cosas a mi skin. Así que en cuanto pueda organizarlo todo, tendremos bodorrio del bueno. Vamos a poner... no, esta no me gusta. Vamos a poner... Esta. A ver, vamos a ver cómo quedarían estas. Estas son grandotas, ¿eh? Poner estas, estas, así. Y las azulicas. ¡Ay! ¡Ay! Digo que no me deja. Vale, tiene que ser en un ángulo... Ahí. A ver cómo quedan. ¡Oh! Quedan bastante chulas. Ahí y ahí. Y vamos a poner unos bancos que hay diferentes. Que creo que están aquí. Sí. Se le pone uno aquí. Uno aquí. Y este aquí no sé si molesta un poco. Este ahí no, ¿vale? Porque molestaría. Vamos a dejar así este tampoco. Vamos a dejar solamente uno ahí. A ver. Bueno, ya tenemos esa zona un poquito más decorada. Y ahora vamos a realizar esto en esta zona. El jardín que os había comentado. A ver, ¿qué cositas tenía yo preparadas? Esto lo vamos a usar. Esto... ¿Qué? ¿What? No sé lo que he hecho. Esto probablemente también. Vamos a usar árboles. Pero no sé si... En este caso creo que los voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque así los puedo hacer yo a la medida que quiera. Entonces, podemos usar si queréis diferentes tipos de hojas. ¿Y qué más cosas? Sí, me falta una fuente que de hecho la he perdido. Creo que estaba aquí también. Sí, es esta fuente. Y no sé qué otras cosas podríamos poner. Luego lo vamos viendo, ¿vale? Pero me gustaría hacer una especie de caminito. Sigo mal de la garganta, lo siento muchísimo. Me escuece un poco hoy, pero bueno. A ver si puedo aguantar. Vamos a hacerlo... Creo que desde aquí. Bueno, vamos a poner... Siempre me sale el logro ese, pero si ya lo he usado un montón de veces. Vamos a hacer un caminito. Y yo quiero que tenga un centro. Un centro donde esté esto. ¿Vale? Que podría ser... Bueno, vamos a ponerlo ahí y luego si hace falta lo movemos. Y me gustaría hacer... Es que no sé realmente cómo podría hacer esto. A ver. Dejadme pensar un poquito. Porque yo quería poner caminito alrededor. Lo voy a tener que ser así. Así. Y luego quiero poner... Vamos a ver. Vamos a ver si consigo hacerlo como yo quiero. No, es este camino así. Esto así no puede estar. Esto, o sea, el camino sí, pero esto no puede ser así. Tiene que ser un poquito más ancho. Pues al final me va a faltar espacio. Yo pensaba que iba a tener más espacio para hacer lo que quería hacer. Lo que más o menos tenía pensado. Pero me da la sensación... A ver. No sé si ponerlo aquí. Para que ocupe menos. Vamos a ver. A que luego no me cabe ningún árbol. Madre mía. Madre mía. Así. Dejamos aquí. Para que se... A ver. Sí. Para que se pase por aquí. E incluso podemos hacer otra. Aquí así. Vale. Otra que vendría por aquí. Esto dejamos otra cuerpecica. Sí. O incluso podemos quitar los de los laterales. ¿Vale? Para que no quede tan cuadrado. Quitamos esto. Y quitamos esto. Vale. Esa sería una zona del centro. Creo que tengo que pillar más... Zona de alrededor, ¿no? De fuera del perímetro. Pero ahí es donde quiero colocar árboles también. Entonces vamos a poner también el camino que va a venir por aquí. Y luego otro camino que vendrá en esta dirección. Más o menos así. Que hará una especie de... Así. Alrededor de... A ver si lo consigo hacer igual que el otro lado. Que no lo veo yo muy claro. No sé si he dejado... Creo que no he dejado... Sí. Sí he dejado lo mismo. Vale. Vendría por aquí. Uno, dos. Esto sería en diagonal. Y a partir de aquí así. Vamos a verlo desde arriba. Ah. Vale, vale, vale. Va pillando forma esto. Me gusta. Podemos poner un árbol aquí. Si queréis. En cada lado. Aquí. Vamos a hacerlos un poquito altos. Para que... No. Aquí no queda bien. Es aquí. Vale. Que si no... Tapamos el camino. Veamos. Podemos usar... Podemos usar... A ver. Suficientemente alto así, ¿no? Oye, ¿tengo el texture pack? Sí, ¿no? Sí. Hostia, que lo veo... Lo veo un poco raro el... El tronco, ¿no? ¿No lo veis raro? Yo lo estoy viendo un poco extraño. No sé si lo hemos visto siempre así. O es que tronco realmente no suelo utilizar. Y por eso lo veo raro uno. No sé. Vale. Faltaría uno aquí arriba. Así. No. Vale. Y ahora vamos a hacer este. No sé si va a quedar muy pegado o qué. Ahora lo veremos. A ver. No, queda bien. Y para la entrada creo que está guay. Otro por aquí y otro por acá. Y el de arriba. El de arriba. Vale. Esto sería la entradita. Habría más caminito por aquí. Por aquí tenemos que poner más árboles. Señores y señoritas. Tienen que quitarse de aquí. Porque si no, no puedo seguir construyendo cositas. Vale. Por aquí vamos a poner más árboles. Más arbolitos. No sé si hacerlo un poquito más... Más bajitos. ¿Vale? Vamos a ponerle otro color diferente. ¿Esto es diferente? Sí, pero no se ve. Pensaba que se vería más clarito. Pero la verdad es que no. No se ve. Podríamos usar, si queréis, para los árboles. Que supongo que no habrá ningún problema. Sabéis que aquí hay algunas hojas que hacen daño cuando se suben los aldeanos. No recuerdo cuáles eran. Pero si están en el árbol no creo que haya problemas. A ver. Creo que eran estas. A ver. No sé si son iguales. ¿Qué demonios? A ver esta. Ay, esta no me deja ponerla. ¿Pero qué? ¿Y cuál era? Esta. Son iguales. Son iguales. ¿Pero por qué? Mira, esta es diferente. Podemos poner esta. ¿Vale? Para que cambie un poquito el... ¡Ay! Esto. ¿What? Está cambiando sola. ¿Qué demonios? Ah, no sé la de la... Ah, ¿por qué sí? Ah, porque es el de arcoiris. ¿Sabes? Esta está bien. Esta está bien. Porque cada uno nos lo pone de un color. Y puede quedar cuqui. Así. Más pequeñitos. Vamos a poner otro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Al cuarto. Sí. Otro pequeñito aquí. Con el... Hemos hecho así. ¿Veis? Ahora es de otro color aquí. Está muy guay. La verdad es que mola mucho este árbol. Está very cookie, very cookie. Mira qué guay. Cada uno de un colorcillo. Vale. Pues vamos a seguir poniendo más arbolitos. Luego pondremos otro tipo de plantas abajo. ¿Vale? Lo siento chicos, me han tocado al timbre. Y bueno, he tenido que ir. Se me ha hecho de noche. Y mira. ¿Pero qué le pasa a Claudia? Claudia. Claudia está durmiendo y está pegando botes. No sé por qué. Bueno. Ya estamos aquí de nuevo. Veamos. No sé si hacer... Hacerlos igual de bajitos. ¿Hacemos estos igual de bajitos o qué? Sí. Venga. Me parece correcto. Me parece correcto. Aunque queda muy pegado. ¿Verdad? ¿Podemos quitarle un trocito de ahí? ¡Uh! Esto está quedando chido. Me gusta. A ver. El otro sí que no vamos a poder ponerlo donde yo quería. No vamos a poder ponerlo porque... A ver. A no ser... Si lo ponemos ahí... Estará un poquito más hacia adentro. Es que si no, no dejamos espacio aquí. Igual que aquí también se va a quedar muy pegado. Vamos a ver... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos más o menos arreglar esto. Así. Más o menos. Vale. Perfecto. Y ahora aquí detrás, pues, podemos poner uno aquí. Un poquito más alto, ¿vale? Para que no pegue con esto, con la hierba que hay aquí. Así. Mira, este sale azulillo. Mira qué chulo. Y otro por aquí. Podemos poner también... Aquí. Aquí. También un poquito más alto. Bueno, ¿lo he hecho igual de alto? No. Un poquito más alto, vale. Perfecto. Así. Y esto así. Y en el otro lado, pues, sí, sí que podemos hacer uno más aquí. Uno más pegado, si queréis. A ver. Lo hemos hecho a uno. Así que este lo vamos a hacer a uno también. Aquí. Así. Voy a poner otro por aquí. Y ya está. Y árboles... Vamos a poner uno más atrás. Y listo. Ya no pondríamos ninguno más. Creo que ya hay suficientes, ¿no? Y hay un montón. Vale. Ponemos uno más aquí. Y ya está. Y finalizamos... La parte de los arbolicos. Ahora lo que hay que hacer... Es poner un poco de decoración... Abajo. Aquí abajo, ¿no? Plantitas y ese tipo de cosas. Flores. Lo que no sé es cuáles. Estoy pensando... Si queréis que pongamos... A ver. Podemos poner... Esto, si queréis... Alrededor. Además, se pueden poner hasta en las esquinas. Así. Quita, please. Quita, 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 quita. Oye. Pero bueno. Aparte es usted. Vale. Y podemos poner... A ver. ¿Qué tipo de flores podríamos poner ahí? Por ejemplo. Las blancas me gustan. Y... Y las naranjas también. La verdad es que no tengo... ¿Cómo se llamaban? Unas naranjas que usábamos en la otra serie. Que no las tengo aquí. No las tires. Pero no las tires. Devuélveme las... Oye. Vale. Que no me acuerdo cuáles eran. Pero son naranjas y son muy chulas. No es el tulipán este naranja. Es... Creo. Es... Son otras. Que me gustan mucho. Pero no las tengo. Así que no voy a poder ponerlas. Pero bueno. Es igual. Pondremos el tulipán. Lo que pasa es que no es una flor muy tupida. No es un ramillete, ¿no? ¿Veis? Es solamente esto. Pero bueno. Podemos ponerlo detrás. ¡Hala! Venga. Cárgatelo todo, Lady Boss. ¿Pero qué? Así. Vamos a poner aquí las blancas. Que quedan más chidas. Así. Y detrás... Como no sé si va a caber mucho de ponerlo... Estas no. Aquí no vamos a poder poner eso, ¿vale? Pero en estas creo que sí. ¿O no? Vamos a dejar muy poco espacio por aquí. No sé si me acaba de... Bueno, sí, sí. Se puede pasar. No hay problema. ¿Lol? Se puede poner así también. Qué guapo. Venga. Aquí lo vamos a poner en naranja. Así. Y en el otro lado, igual. Luego pondremos... Creo que vamos a poner las flores un poco así, en plan... La lleva como... En plan random, ¿no? Como quiera ponerse. Vamos a pillar polvo de hueso. Y como quiera ponerse. Y ya está. A ver. Vamos a poner aquí las naranjitas. Ahí no, amigo. Así. Y en estos no vamos a poner. ¿Vale? Solamente en esos. A ver cómo queda desde delante. ¡Ay, qué bonito! Vale. Polvo de hueso. Que creo que tenía, de hecho. Míralo. Aquí está. Voy a ponerlo con este. Vamos a ver. No salen muchas flores, ¿eh? Por lo que veo. Igual tenemos que hacer algún cambio. Sí. Vamos a tener que... Voy a tener que poner yo a mano. Porque no salen demasiadas flores. Y me gustaría que salieran más. Ahora hacemos unos cambios, ¿vale? Así. ¡Ay, qué bonito! Y aquí también. Pero no salen flores. ¿Por qué? Qué fuerte. En fin. Ahora pondré yo flores. Porque parece ser que no tiene... A ver. Y por aquí también. ¿Qué demonios he hecho ahí? Y por aquí también. Amigo, mira qué bonito. Qué chulo, tío. Vale, vamos a cambiar. Vamos a poner... Algunas de estas que me gustan. El naranja queda muy chulo. Así que vamos a poner algunas por aquí. Así. Así. Por aquí. Ah, no hace falta que las quite. Mira, se ponen solas. Qué guay. Vale, genial. Así vamos más rápido. Aquí. Y ahora pillaré de otro color. No sé si las amarillas... Las amarillas están bastante chulas también. A ver, las amarillas son estas. Aunque podemos pillar, si queréis... Alguna flor un poquito más elaborada del botania. Sabes que las hay chulas. A ver, ¿dónde están? Pero de las pequeñitas. O de las más bajitas. Estas, que son amarillas. Ya que estaba buscando las amarillas. Estas pueden quedar bien. A ver. Ay, mira. Y dan luz y todo. Pero... Ya está. No necesitamos poner farolas ni nada. Mira cuánta luz. Ay. Ay, cuánta luz. Qué chulo. Ay, qué bonito. Me encanta. Perfecto. Vale, perfecto. Pues... Vamos a poner una más por aquí. Y si queréis, otra más por aquí. Y por aquí delante también. Vamos a quitar un poco de hierba aquí. Que hay demasiado. Así. No. Así. Está fuera. Qué chulada, por favor. Y encima iluminado con las propias plantas. Me encanta. Me encanta, tío. A ver, ¿qué? ¿Creéis que podríamos poner algo más? A ver, algún otro detallito. Hay una cajita de... Una casita de pájaro. Que sí que podríamos poner en algún árbol. Si queréis alguna papelera. Que no sé cómo quedará. Sinceramente. No sé si quedará muy bien o qué. A lo mejor no queda. Muy bonito poner una papelera ahí. Vale. Lo del pajarito sí podemos poner un par aquí. Así. ¿Eh? ¡Ay! Qué chuli. Y... Y... Pues si queréis algo de esto también. De decoración en alguna zona concreta. O incluso esta que tiene la... Esta se puede poner... Me va a dejar aquí. ¿Vale? Como si estuviera alguien recogiendo las hojitas y todo eso. Y por aquí detrás ponemos otro montoncito. Por aquí eso. Otro montoncito por aquí. Y si queréis... No sé si va a caber. ¿Really? Ah, no. No me deja ponerlo ahí, obvio. Vamos a tener que quitar unas flores porque... Eh, pero ¿por qué se ha quitado eso también? Si le doy una vez solo. ¿Y? No me deja ponerlo. Vale, vamos a ver. Quita esa flor. Quita. Pero vamos a ver. Porque no me da... Pero ese hay sitio. Vale, pues que no quiere. No quiere. No quiere. A ver si puedo poner alguna flor. Aquí. Y ahí. Vale. Pues esto ya estaría. Ay, qué chulo. Me encanta este lugar. Y ahora lo vamos a llenar de gente. Vamos a poner a cuatro personitas. Una de ellas va a estar aquí. Por cierto, aquí. Faltan luces. Sí. Faltan luces, chicos. ¿Qué podemos poner? A ver. Lamp. No sé si poner... Esto. O poner... No. Yo quería unas. No sé si quedarán bien. Que eran de fuego. Pero no sé dónde están. Tendría que buscarlas. A ver. Eso estaba... Aquí. Estas, por ejemplo. Vamos a probar, ¿vale? Obviamente aquí delante no podemos poner. Tendría que ser aquí detrás. Sería o poner estas. O poner estas. ¿Cómo lo veis? Quizás con el fuego más chulo, ¿no? O parece que vamos a hacer un ritual satánico. No sé. Me gusta cómo quedan así. Vale, chicos. Pues nada. Voy a pillar cuatro personitas. De por ahí. De estas que no tienen nombre. Que ya sabéis que siempre hay. Les voy a decir que se vengan conmigo. Este es nuestro. Martinucho. No sé qué hace por aquí suelto. Pedro se va a venir conmigo. Así que nada. Voy a recoger a cuatro personitas. Y volvemos enseguida. Bien, chicos. Ya tengo aquí a cuatro personitas. Vamos a convertir a... A ver. Primero quiero que se queden quietos. También me gustaría decirles que establezcan hogar. No vaya a ser que se me vayan. Quédate aquí. Establece hogar. Y tú quédate aquí. Y establece hogar. Esta chica no para de saltar. Nunca sabremos por qué. A ver tú. Te vas a convertir en una mujer. Te vas a llamar Alexa González. Y vas a ser una clériga muy guapa. Que además me va a casar el día de mañana. No sabemos qué día será. Ay, mira. Estás monosísima. Por favor. Ay, Dios mío. Ay, esta me ha gustado. Esta me ha gustado. Y va a ser la que me case. Y es muy sensible ella. Perfecto. Guapísima. Tú te vas a venir conmigo. Aquí arriba. Quiero que estés aquí. Justamente aquí. Creo que se quiere quedar ahí arriba. No, no. Puedes irte, no. Quédate aquí. Ahí. Ahí está. Y mírame. Así. Que tú nos vas a casar. Quietecita. Quiero que... Vale. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos a la clériga. A la señora que nos va a casar. Tenemos una niña aquí. Muy monosa. Y vamos a ponerle... A ver, tenemos un skin. Aquí vamos a ver si funciona. Calf. Calf. Kawaii. ¡Oh! ¡Qué graciosa! Por favor. Y se va a llamar Mrs. Kawaii. ¡Qué mona! Dios mío. Vale, femenino testaruda. Ella es testaruda. Es muy pequeñita y es testaruda. ¡Qué guapa! Que me ahogo. Vamos a decirle que se vaya. Volvemos a decirle esto por si acaso. Vamos a por el siguiente. A ver. Tenemos a... Bebema. Bebema. Es una chica. ¿Vale? Y quiere ser rubia con los ojos verdes. Bueno, ¿qué te parece rubia con los ojos azul turquesa? Es bastante monosa. ¿Vale? Vamos a decirle también que establezca hogar de nuevo por si acaso. Y nos queda Pedro. Que se va a llamar Marco XX. Así tal cual. Y quiere el pelo marrón y los ojos negros. Vale. Vale, chicos. Este tiene pelo marrón y ojos negros. Lo que pasa es que acaba de cerrar los ojos porque se está haciendo de noche. Vamos a hacer una cosa para corroborarlo. Ah, sí. Efectivamente. Vale. Este es perfecto. Así que nada, Marco. Establecemos hogar. Le decimos que se puede ir. ¿Vale? Y ella también. Para que... ¡Ay! ¿Pero qué le pasa a esta chica? ¿Qué haces ahí? Ay, se ha bugueado. Se ha bugueado. A ver si puedo sacarla de alguna manera. Espera. Ven. Sígueme. Ven. Ven. Ven aquí. Ven. Pero ahí no. Ven aquí. Ven aquí, por favor. Aquí. Mira, esta ya se ha puesto ahí. Se va a sentar para verla. La boda, madre mía. ¡Hala! Ya está. Puedes irte. Bueno, chicos. Pues nada. Aquí así ha quedado la cosa. Espero que os haya gustado mucho como ha quedado la parte del jardín. Creo que ha quedado muy chula. Y ahora sí. Ahora esto ya está preparadísimo. Con restaurante incluido. Para realizar una boda. La boda del año. Sí. Lady Bo se va a casar con Oliver Queen. Madre mía, chaval. Y nada, chicos. Espero que tengáis ganas de ver el día de la boda. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chao! Un saludo.